¿Cómo se ha avanzado a nivel de compromisos asumidos con respecto a la transparencia y una fiscalidad responsable y una contribución fiscal justa por parte de las empresas? Vemos muchos compromisos en este sentido, pero luego esos compromisos no se traducen en una información específica sobre, por ejemplo, el pago de impuestos en todos los países donde se está operando, o tasa efectiva y tasa nominal, diferencia entre tasa efectiva y tasa nominal, y es porque se produce esa diferencia en los diferentes países, o presencia en paraísos fiscales o nichos fiscales y operativa a través de estos paraísos sin nichos. Entonces, si bien hay un avance en este tipo de información en los compromisos asumidos, no vemos todavía que eso haya dado el salto hacia una información material que permita extraer conclusiones relevantes. La información financiera yo no veo que haya grandes cambios. Cuando vas a analizar temas más concretos, sobre conciliación de resultado contable con base imponible, ver las excepciones que tienen, los créditos fiscales, etcétera, etcétera, pues ahí te tienes que ir a las cuentas anuales, y en las cuentas anuales la información normalmente no es homogénea, es de carácter técnico, y bueno, hay alguna empresa que sí está facilitando documentación autónoma sobre temas fiscales, pero muchas veces la información tampoco es suficiente desde el punto de vista de lo que a efectos o a nivel de iniciativas internacionales se pretende, que es una información desglosada país a país, de las operativas que se hacen en el grupo, las compraventas, los impuestos que se pagan, la presencia en territorios susceptibles de tener baja tributación, etcétera, etcétera. Las empresas están sometidas a diferentes elementos de presión, elementos tractores. Uno de ellos es el regulador. En el caso del análisis que hacemos se ve claro que la modificación del 2014 establece como competencia indelegable del Consejo la aprobación de estrategia fiscal, la gestión de los riesgos fiscales y la aprobación de inversiones y de estructuras societarias en paraísos fiscales, pues ahí ya se ve un cambio cualitativo en la información o se empieza a mencionar este tipo de cuestiones en los informes de buen gobierno cooperativo. Y también en la aprobación de estas estrategias y tal. Con lo cual la presión regulatoria es importante. Lo que parece que es paulatina. Hemos alcanzado un nivel de información, ahora tenemos que ir a por el siguiente. Este es melamente declarativo. Vamos a ir a los temas concretos que nos faciliten, pues, estar en conclusiones relevantes. Luego está la presión, indudablemente, de la sociedad, que ahí eso viene acompañado normalmente por parte de los medios de comunicación. Y luego, esa presión es básica para que haya una presión institucional y para que haya regulación. Y luego está la presión de los inversores, por el riesgo, principalmente, riesgo reputacional. Y ahí, bueno, pues, también yo creo que, bueno, pues, con una exigencia todavía menor, pero ya empiezan a haber índices de sostenibilidad que empiezan a contemplar, pues, criterios de transparencia fiscal a la hora de incluir ciertas empresas en sus índices. Yo creo que también, desde el punto de vista del inversor, se tiene que seguir avanzando. Es algo que realmente es... La inclusión de todos estos temas dentro del área de responsabilidad social es algo relativamente reciente, ¿no? Aunque, desde un punto de vista de la lógica, pues, tendríamos que hablar de los orígenes o tendría que estar instalado en los orígenes de la responsabilidad social, ¿no? El tema de la responsabilidad fiscal. Bueno, realmente yo no tengo mucha confianza en que se pueda acabar con los territorios que utilizan, bueno, pues, la fiscalidad como elemento competitivo para traer inversiones, o la fiscalidad o la ocultación de información y tal, ¿no? O sea, siempre va a haber territorios, ¿no? Y luego creemos que son islas perdidas en el Pacífico y en el Caribe y realmente, pues, tenemos territorios que están muy cerca de nosotros, que utilizan este tipo de estrategias y que son vecinos nuestros y compartimos, pues, ciertos principios y ciertas instituciones, ¿no? Como puede ser baja tributación para los residentes, Holanda o Irlanda, por poner dos ejemplos cercanos, ¿no? De países, miembros de la Unión Monetaria. Con lo cual, bueno, el tema de la fiscalidad, el problema que existe es que se ha convertido en un elemento de competitividad entre los países. Entonces, bueno, Reino Unido ya, con el tema del Brexit, va a bajar más en impuesto de sociedades. ¿Para qué? Bueno, pues, para que las empresas se queden y tal. Con lo cual, la solución no es fácil y, bueno, ahora se está trabajando a nivel europeo en un proyecto, el BICIS, que es la creación de una base imponible común para los países de impuestos sociales, para los países de la Unión Europea. Ya se intentó, es un segundo intento. Bueno, vamos a ver si todo eso sale adelante, pero los temas de fiscalidad son temas muy sensibles en los debates europeos. por esa misma cuestión, porque hay intereses muy diferentes entre los países. Y, bueno, la empresa, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que hace un conjunto de empresas? Bueno, pues, al final, utilizar estos instrumentos, ¿no? Pues, mira, si no me vas a cobrar impuestos de aquí, me vengo aquí, facturo desde aquí, ¿no? Y, realmente, eso está erosionando los recursos públicos de muchos países. Antes, ponía un ejemplo, las tecnológicas, pues, Google, Apple, Microsoft, todas estas. Creo que en 2014, no estoy seguro, pero la cifra de impuestos que pagaron, no sé si fue 18 millones de euros o, vamos, una cifra muy baja de impuestos, con lo cual, bueno, pues, están extrayendo mucha riqueza o están aprovechando también infraestructuras públicas y, bueno, pues, todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica que ofrece España. Y unos estándares de calidad de vida, etcétera, etcétera, que permiten que tengan ventas aquí. Sin embargo, los impuestos, pues, no los pagan aquí, los pagan en otros países, ¿no? Entonces, eso plantea un grave problema. La empresa utiliza esos resortes porque los estados compiten entre sí, ¿no? Bueno, claro, es que depende del cargo público. Yo, yo, es un tema, o sea, porque sí hay todo un planteamiento, una serie de propuestas de políticos con respecto a lo que son las puertas giratorias, ¿no? El problema que nos encontramos es, por ejemplo, en el caso de la fiscalidad, que se ha comentado anteriormente, de un jefe de servicio de inspección que se vaya a una gran empresa, ¿no? Y que, bueno, pues, el conocimiento acumulado en la administración pública lo utilice con, bueno, pues, con el área fiscal de la empresa. Bueno, todo eso es un planteamiento que yo creo que sería nuevo y que sería muy complicado, ¿no?, el, pues, establecer un, bueno, pues, una cierta barrera para pasar desde lo que son servicios de funcionarios en supervisión o en inspección o este tipo de cuestiones de funcionarios cualificados hacia la empresa privada por riesgo a que puedan utilizar esos conocimientos o puedan utilizar conocimientos tanto técnicos como acceso a ciertas personas en beneficio de la empresa y en perjuicio a los intereses generales, que no digo que eso sea así, pero, bueno, es un tema complejo.